Nosotros, críticos, convencidos, orgullosos. Nosotros optimistas, discutidores. Nosotros desencantados, sensibles, militantes. Nosotros reflexivos. Nosotros apasionados, pensadores, discrepantes. Nosotros que esperamos. Nosotros que no damos tregua. Nosotros que forjamos. Nosotros que luchamos. Nosotros que fuimos, somos y seremos una fuerza constructora. Obreros de la construcción, de la patria del futuro. Nosotros, el domingo 24, vamos a votar al nuevo presidente y a las nuevas autoridades del Frente Amplio. La Fuerza Constructora.